La Teorlic UCSG Copa Banco General Rumiñahui llega a ustedes gracias al auspicio de Car Connection El Manaba Express Chas Sublimación Glinideb BGR Visa Mianova Perfumería Silvandrey Representaciones ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la Mateo Urlic UCSG Copa Banco General Rumiñahui. Hemos llegado al final de ambos torneos. Tenemos ya al campeón del Over 30 y también al campeón del torneo abierto que fue el equipo de Víctores, mi querido Kaiser. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fred? Saludamos a nuestros amigos televidentes. Buenas noches. Bienvenidos al canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ya conocemos a los campeones de este año. Felicitamos al cuadro de Víctores y ¿qué les parece si entramos en materia y repasamos lo que fueron las imágenes de una final apasionante? Aquí en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas cuando ustedes quieran ver el programa, ya lo saben. Acá por UCSG Televisión y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram UCSG Televisión y en YouTube UCSG Televisión. Imágenes increíbles de lo que fue la gran final del torneo abierto, linda la copa como siempre y ambas instituciones que llegaban siendo los mejores a lo largo de este torneo Fred Bolina. Así es, ahí vemos ya la salida de los equipos para lo que iba a ser esta gran final que iba a terminar sin goles. Sin embargo, en los penales el equipo de Víctores fue mucho más efectivo. En realidad Zamora, tres penales, tres penales fallaron. En los datos, en las estadísticas queda esto. Por primera vez en un partido que se define por vía penales, uno de los equipos falla los tres penales. Eso en registro como tal sorprendió muchísimo a propios extraños. Acá la primera llegada clara del partido era por parte de Mina en el cuadro de Zamora. Yo quiero aplaudirlo de Zamora. Zamora fue un equipo que con sus armas supo luchar hasta el final. Supo complicar a un equipo como Víctores, que es muy fuerte, pero que no fue suficiente. No fue suficiente. Fue un partido trabado. Fue un partido, ¿sabes? No fue el típico partido aburrido cuando te dicen cero por cero. No. Fue un partido que tuvo esto. Idas, vueltas, llegadas, presión alta, roce. Fue un partido atractivo. Fue digno una final. Fue digno. El nivel que se mostró, Fred, creo yo que puso la satisfacción a todo el público que lo vio. Así es. A mi criterio, creo que Víctores dominó un poco más el partido. Yo le pongo un 60-40% de dominio del equipo de Víctores. Y bueno, a la larga con jugadores como Kinatoa, como el mismo Patiño, que son jugadores de experiencia. Kinatoa que ha tenido tres finales, ha sido dos veces. Esta vez fue nuevamente elegido como el portero del torneo. Es la segunda vez, primera vez en la historia que un arquero dos veces logra quedar como... Ese título. Incluso hasta con Decker, no sé si compartan la misma estadística, pero la tercera fue la vencida para él. Así es, también. Para el jugador Kinatoa, al cual le enviamos un saludo para él y para su hermosa familia. De ahí en más, creo que Víctores entró por ciertos momentos en desesperación. Porque Víctores también tiene, vamos a reposar el compacto, tiene una pelota que se estrella contra el poste. Para mí Patiño es el jugador más letal que tiene. Para mí Patiño es el jugador más letal que tienen. Acá el capitán del cuadro de Zamora tuvo que cometerle falta porque se le escapaba. Pero junto y Turralde, junto al número nueve, qué bien que se entienden, qué bien que se entiende este par. Acá está la jugada que te mencioné, Fred. Dueñas. Un clásico de dueñas. Esta pelota, si terminaba de entrar, era creo que el mega gol de la gran final. Así es. Buena pegada, pierna derecha, nada que hacer para el portero. Ávila, del cuadro de Zamora, que no estuvo lúcido para los penales, no se lució en los penales. Entonces, al menos yo a título personal para Caixa Mosquera esperaba que pueda ser más protagonista en esta final. Pero bueno, en la tanda de penales como tal. A lo largo del torneo, Ávila ha sido un pilar, un bloque fuerte para la gente de Zamora. Yo creería que el mejor jugador de Zamora, ¿no? Sí, 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 sí. Es un gran portero con mucha trayectoria. Mira, ese es el problema de cargar con... Cuando eres una persona buena, cuando eres una persona que hace una diferencia, se te exige más. Siempre se te va a exigir más. Es, como dicen, es el riesgo que hay que pagar, ¿no? Esa es la tasa adicional que hay que pagar por ser el mejor. Ahora, imagínense en una final. Siempre hay que dar más que el 100%. Ya hay imágenes del segundo tiempo, y a lo largo de este partido, Fred, no sé cuáles son tus impresiones. Pero el cuadro de Zamora creo que reguló mucho. Al igual que Víctor, reguló mucho. Siguieron estudiándose, pero no fueron un poquito más allá. Sí, lo vi un poco temeroso, como con dudas al equipo de Zamora. No ha sido el mismo equipo de Zamora determinante de otros partidos. Mira, está aquí, por ejemplo, un desentendimiento con el portero. Casi les cuesta. Podría decirse que quizás, no sé, los nervios, la ansiedad. Pero el equipo de Zamora lo vi un poco flojo, comparado a sus otros partidos, donde ha sido protagonista siempre. Muchos me preguntaron, Kaiser, ¿qué opinas de las finales? ¿Con cuál final te quedas? Creo yo que cada una tuvo, acá una jugada polémica, pedían penal, pero la vemos acá en imágenes, no. Le voy a ser muy sincero, a título personal me gustó mucho más esta final que la del Over 30. A mí, a título personal, a título personal, para Kaiser Mujer, a mí me gustó más esta final. Por dos cosas, por las sorpresas, por las sorpresas de que son equipos que no estaban programados. Una definición por penales que por primera vez se define con 3 por 0, que un equipo lo llega a fallar. Lastimosamente, Zamora tiene ese título de haber fallado 3 penales en una final. Y el dato importante, Víctor entra a este gran segmento de campeones como un equipo de evolución. Evolución, escúchelo bien. Por eso lo sigo mencionando. Este tipo de oportunidades, ya en el futuro, hay que mejorarlas. Era creo que la más clara del partido. La tuvo Patiño, pero también el portero que oyó que juega un papel importante desde su experiencia. Señores, ahora cuando ya son campeones, la presión va a ser mucho más. Las exigencias son muchas más altas. Así que, las felicitaciones para el cuadro de Víctor. Y acá el preámbulo y la palabra suerte también. La palabra suerte jugó un papel fundamental, Fred. Sí, bueno, sabemos que los penales son una lotería. Pero, bueno, aquí, obviamente, Quina, todo pendiente. No sé si decirle suerte o preparación de él. Y en el caso de Zamora, un penal un poco avisado, a ras de piso. Quizás hubiera sido alto como esto. Es difícil de contener para un portero, ¿no? Prácticamente imposible. Ahí están las anotaciones por parte del cuadro... De Rocafuerte. Este es Rocafuerte, del cuadro de Víctores. Este penal es la que yo digo, en ese instante, Quina Toa se hizo gigante. Y yo decía la pregunta, ¿por qué te haces gigante en estos momentos por esto? Porque es un portero que lo ha luchado. He visto el camino de Quina Toa y qué bien por él, qué bien. En serio, me alegro mucho por seguir su proceso. Este es Mejías, si no me equivoco, es el 4 de Víctores. Acosta. Acosta, perdón. Acosta, Acosta. Solo dos penales iban a marcar ellos. ¿Tres penales? Solo dos. Bueno, no sé si se me escarta uno por aquí, pero... Tengo que fallaron tres penales la gente de Zamora. Y acá, Iturral es el hombre que marcó la clasificación. O sea, el campeonato, el sello del campeonato. Ah, ok, ok, ok. Acá está. El momento en que Víctores alcanza la gloria. Muchachos, créanlo. Campeones, luego de haber pasado muchas complicaciones, luego de haber sido eliminados en momentos claves, se les da. Hasta en ese instante, Fred y amigos televidentes, terminaba el reinado del cuadro espartano. Ahora el reinado le pertenece al cuadro de Víctores. Y ahí lo vemos al jugador del partido. Jugador a la valla menos vencida, en realidad, ¿no? Luego lo entrevistan, pero en realidad el premio es para la valla menos vencida. ¿Qué les parece? Me indican por acá el equipo de producción y esto quiero felicitar. Felicitar por el espacio que le dan a cada uno de los vicecampeones. Esto, señores del fútbol profesional, véanlo. Esto hace mucho más grande al deporte. Esto hace mucho más grande a una organización, más allá de quienes estén al frente. Esto nota el espíritu que se tiene cuando una persona ha practicado deporte. La competitividad y el respeto. Muchas gracias. Gracias a la gente de Zamora. Bueno, el desconsuelo, ¿no? La otra cara de la moneda no era para menos. Igual los muchachos estaban orgullosos. Ellos estaban, su objetivo, dijeron, era llegar a la final. Y, bueno, aquí las cosas no se les dieron. Llegaron hasta la última instancia, hasta penales. O sea, no es que perdieron la final o les pasaron varios goles. O sea, en realidad ellos estuvieron ahí hasta el último. Y ellos se sienten muy orgullosos de eso de ellos. Bien, ahí vemos a toda la familia en el cuadro de Víctores. ¿El momento no le dio un copazo en esta oportunidad al capitán, no? No, esta vez no. Esta vez no. Campeón, el cuadro de Víctores. Felicitamos. Felicitamos a la gente que lo ha hecho posible. Qué emoción, qué emoción para la gente de Víctores. En una mañana tarde atípica, le cuento con el clima. Muy, muy complicada. Luego de estas postales vamos con el jugador del partido. Bueno, merecidísimo. Hoy la figura del partido y la copa merecísima te la llevas a casa. Muy buenos días a todos los presentes. Primeramente, gracias a Dios por esta gloria. Todos se lo vemos a él. Todo nuestro grupo es bendecido y glorificado por él. Esto se lo dedicamos a él y a todas nuestras familias en la casa. Lo trabajaron desde que inició el torneo hace algunos meses. Entonces, se veían en esta final como equipo. Lo habían trabajado, obviamente, ya en unión con todo el grupo, ¿no? Sí, nos tocaba, muchachos. El torneo pasado nos quedamos en un cuarto de final. Esta vez tuvimos nuestra revancha y lo supimos hacer de la mejor manera. Bueno, ¿cómo te preparas para los penales? Porque no es la primera vez que lo haces. Ya has tenido esta tanda de penales en donde has sido figura y nuevamente lo logras. Bueno, pues eso también a la bien de ti, tu preparación individual. Sí, desde muy pequeño. Este trabajo desde muy pequeño. Preparación, dedicación, entrenamiento. Gracias a Dios tenemos una experiencia en el recorrido muy bueno. Lastimosamente no hemos llegado a donde queremos, pero siempre nos hemos dedicado a esto y hoy día se dan los resultados. Voy a festejarlo con la familia, con los amigos, con el grupo, con todos, ¿no? Esto se lo vemos a todo el grupo, a Dios, a toda nuestra familia, que por ello estamos hoy en día aquí luchando, luchando día a día para salir adelante. Dale, Quino. Felicidades. Entonces, ahí está la figura del partido. Aquí, a San Víctor, que está acá, bueno, pues merecidísimo este campeonato. La pelea, la lucharon, se organizaron durante todo el año para llegar a este gran momento. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos apoyaron y creyeron siempre en nosotros. Gracias a Dios, primeramente, también, por estar siempre con nosotros y darnos la fortaleza para afrontar siempre cada encuentro, cada partido, y bueno, y más que ahora en esta final. Lo obtuvimos, fue un digno rival, un duro partido. Pero bueno, gracias a Dios, obtuvimos el título, que para eso es lo que nos habíamos preparado. ¿Se veían justamente campeones? ¿Se veían en estas instancias? Bueno, uno habla de la preparación, pero ¿se veían alzando la copa en estos momentos? Sí, sí, siempre creí, netamente, sí, al 100% en este grupo, en esta gran familia que hemos conformado. En cada partido, cada entrega de cada jugador, en dar lo mejor de sí, y sí, sí, yo siempre me creí, desde el inicio hasta el final, y dije, voy por una revancha en esta ocasión. La vez anterior la tuvimos, lamentablemente nos quedamos, y bueno, hoy día tuvimos nuestra revancha y aquí estamos. Somos dignos merecedores de este título. Bueno, y ahora también, analizar un poquito lo que ha sido la Amateur League del torneo. ¿Qué opinión tiene usted de lo que es este torneo? Equipos que siempre la pelean, difíciles también. No, no, por supuesto, yo agradecido siempre con la organización, con Fred Molina, con todos los que hacen parte del campeonato Amateur League, los de la Universidad Católica, para que un digno campeonato, un buen campeonato, un buen torneo, de gran prestigio, muy competitivo. Hay equipos que se preparan para eso, también como lo he dicho siempre, y tienen solvencia económica, lo cual a nosotros nos hace diferente. Nosotros mismos sacamos adelante este proyecto con nuestros recursos, ahí luchando día a día y tratando de sacar esto. Yo estoy siempre agradecido con la organización y hay que seguir adelante. Y los invito a todos a que se unen y formen parte de este gran campeonato. Felicidades y ahora celebrar con todos, con la familia, con los muchachos. Sí, gracias a Dios. Mi esposa que siempre estuvo presente ahí apoyándome. Somos una familia, como siempre les he dicho. Victoria Football Club, somos más que un equipo, somos una gran familia. Y aquí estamos, en las buenas y en las malas, y seguiremos dando batalla en donde sea que nos paremos. Y ahora, Victoria Football Club, eres un equipo de temer, y siempre lo he dicho. Vamos adelante y siempre luchamos por los objetivos. Siempre agradecido con Dios. Muy bien, muy bien. Ahí estaba entonces. Muchas felicidades. Muy bien, ahí veíamos al profe Victoria, presidente de su club, Victoria SFC, hablando sobre el título logrado en este torneo abierto. Mi querido Kaiser, vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Muy bien, estamos de vuelta con el programa de la Mateo Urlich, UCSG, Copa, Banco General, Rumiñago y mi querido Kaiser. Y ahora tenemos una sorpresa preparada para todos los equipos y los televidentes. Hemos obtenido el top 10 de los mejores goles, tanto del torneo abierto como del over 30. Así que prepárense porque la elección fue muy difícil, muy buenos goles. Así que adelante, disfruten de este compacto de goles. Puesto número 10 del torneo abierto. Se lo lleva el cuadro expartano. Bonito gol. El puesto número 10. Se me fue el nombre ahorita. ¿Villamar? Villamar, Villamar, golazo de Villamar. En el partido quedó uno por uno entre blancos y espartanos. Este, pero este fue el partido de finish o el primero que hubo hoy? El primero. Del primero, en la fase de goles. El número 9. Póngale mucha atención. Jugada preparada. Esa época de invierno todavía. Acá en Guayaquil. Esto es una bomba que al fondo de los peorines quedó. Este es Turín. Turín. O montaña. No, es Turín. Es Turín. Acá. Zamora. Zamora. Buen gol de tiro libre. Mina. Al cuadro de la montaña. Vamos con el gol número 7. Atención. Este es Estrella 22. Estrella 22. Golazo. Dígame usted. Este es el gol que le hicieron a Cacao, ¿no? Sí, señor. Estrella 22. Bueno, está un poquito difícil ahí con el tema del nombre de los jugadores. Los jugadores, normalmente siempre tenemos una punta de los partidos que se juegan en ese momento, ¿no? Acá lo que queremos es que disfruten ustedes de los goles. Así es. El gol número 6. Jormann Mina. Tiro libre. En el partido donde fue la gran sorpresa. El marcador 4 por 0. El cuadro de Estrella 22. Jormann Mina fue la estrella de ese partido. Tiro libre. Nada que hacer para el portero. Gol sensacional. Todos los goles que estamos viendo son de gran factura, ¿eh? Vamos con el número 5. El torneo abierto. Este es Dorados. Dorados. Bonito gol, ¿no? Una de las grandes anotaciones acá en el torneo abierto. ¿Cómo viene, no? ¡Pum! Nada que hacer para el portero. Cuarto gol. El top 4. Adentro. Adentro. Blancos. Este es Angelito, ¿no? Es Angelito. No pudo estar en la final Angelito. Sin embargo, aquí está su aporte para estar dentro de los 10 mejores goles del torneo. ¿Qué le parece? La pelota se termina metiendo hace un extraño. Calcula. Lo mide al portero. Al fondo de los violines. Genialidad. El puesto número 3, Fred Molina. Es para alguien muy conocido. Estrella 22. Estrella 22. ¿Quién es este de aquí? Almedo, ¿no? Creo que sí. Tiene el nombre que marcaba esta acción. Almedo. No estoy muy seguro, la verdad, pero todo apunta a qué él es. Nada que hacer para el portero. El puesto número 2. Desde dónde arranca esta jugada. Atento. ¿Dónde? ¿Quién más? Leones Black. Este fue el primer partido que se tramitió de Leones. Qué gol, ¿eh? Es un gol magnífico. Gol genial. Nada que hacer para el portero de la familia. Y el puesto número 1. Ponce se lo lleva. Espartanos. El gol número 1 del torneo del jugador Ponce de Espartanos. No hay nada que hacer. La distancia donde pone un poquito más adelante la media cancha es nada más. Lo mide. Muy bonito gol. El top, señoras y señores. Vamos al torneo over 30. Este es Reinaldo Quiñones. Reinaldo Quiñones. Puesto número 10. Bonito gol de Tirolí. En este partido, cuando esto fue frente a Old Boys. Lo terminó dando vuelta. Golden. Golden Boys. El puesto número 9. Alguien ya conocido también. Con Pudash, ¿no? No. Ah, no, perdón. Este es Civiles. Este es Civiles. Mal rechazo. Al frente, nada que hacer para el portero por el remate de larga distancia. Lindo gol. Puesto número 8. Este es Dekere. Del cuadro de Kline frente a CTE. Este fue el primer partido de la fase de grupos, ¿no? Sí, señor. Que se chocaron ellos. Gol de Tirolí. A mí me han gustado los goles de Tirolí. Que se han dado. Bueno, vamos con el puesto número 7. Esto se lo lleva la gente de Civiles. Civiles, realmente. Ahí, entonces. No, Anderson, no. Este es el jugador que, ¿te acuerdas que en su último partido de la fase de grupos, pero se hizo un partidazo y creo que fue quien terminó comiéndose el penal? Se me fue el nombre ahora. Carabalí, creo que es. Carabalí. Carabalí, creo que es. El número del gol para la gente de Civiles. Vamos al puesto 6, señores. Este es un golazo. Este es un golazo. Copa. ¿Quién más? El Spiderman del gol. El Venom del gol. Viveros. Bien puesto el pase también aquí. Este fue el partido que casi lo empatan 3 a 3, ¿no? No, contra el Leones fue eso. No, eso fue contra el Leones. Como pese ese partido, ¿no? Sí. Puesto 5. No podemos dejar atrás a la gente de CTE. Golazo. Este fue en semifinales, si no me equivoco. ¿No? CTE. Claro, ese fue el partido frente a Piet Mor. No, cuartos de final, Frente. Cuartos de final. Golazo. Se lo damos también al señor Armando Izquieta, dirigente del cuadro de Piet Mor. Oiga, le digo algo. CTE tuvo muchos goles. Muy buenos goles. Fue difícil elegir esto. Nuevamente, vamos con la gente de CTE. Prepárese para esto. Pero aquí ya lo más lo veo como que de arquero, ¿ah? Pero bueno. Lo mide. Ah, no, sí, sí. Sí. Está bien, está bien. Puesto número 3. Vamos con el 3 del over 30. Los mejores goles, señores. Civiles, nuevamente. Y se lo hacen al campeón. De Taco, Mayorga. Mayorga fue víctima de dos goles, ¿eh? Sensacionales. Estrella 22 y ahora el de Civiles. Puesto número 2. Nuevamente. CTE. Ah, este es el de la final, ¿no? Discúlpenme, pero el gol de la final tiene que estar. Golazo. El gol de la final debe estar. Genialidad por parte de la gente de CTE en esa final donde Klinieff termina dando la victoria. Y el puesto número 1. Y no crean que es complicidad mía, pero ya se van a ver ni quién es el gol número 1. Puesto número 1, señores. Camacho queda para la pintura nada más. Un efecto extraño de Rey. Puesto número 1. Atente. Tuti. Jugada colectiva. 1-2. Toque nuevamente. De Taco. Bien, ropero ahí. No vino a ver su premio ropero. Ya ni sé dónde está ese trofeo de goleador. Y lo mismo para el caso de Liberos, que también quedó, pero no apareció. En el torneo abierto, ¿no? Bueno, ahí entonces están los 20 mejores goles del torneo. En esta oportunidad acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huequil. Hemos ya llegado a la parte final de este programa. Y agradecerles a todas las instituciones y felicitamos a los campeones. Cuadra de víctores en el torneo abierto y en el Over 30 a Klinieff por su campeonato. Fred Molina, hemos llegado ya a la parte final del programa. Nos vemos en un par de meses que arrancan los nuevos torneos. Pásenlo. Car Connection. El Manava Express. Chas Sublimación. Glinideb. VGR Visa. Mianova Perfumería. Silva André y Representaciones. Mianova Perfumería.